El 15 de noviembre de 1916, fallecí en San Juan, a la edad de 57 años, Don Luis Muñoz Rivera, poeta, periodista y el tercer comisionado residente de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos. Pero, ¿quién fue Luis Muñoz Rivera? ¿Quién fue el que estremeció a todo un país con su muerte? Conocer cómo se celebró el entierro nacional del que fuera la encarnación del autonomismo puertorriqueño, nos ayudará a entender la vida de este líder y toda la intensidad de una época. La prensa así lo testigua. A las 7 de la mañana del 17 de junio, empezaron a llenarse de público los alrededores de la Plaza Valdorio, diferente a la Casa Municipal del Viejo San Juan. Desborde de dolor y derroche de demostración de pueblo en San Juan, Puerta de Tierra, Santurce, Río Piedras, Caguas, Sidra, Calleia y Boninto Coamo y Juana Díaz. A las 9 de la noche, lo esperaron en Ponce 50.000 personas de todos los partidos políticos, las logias, las iglesias. En cada pueblo miles de personas y niños lo esperaban con letreros en los que expresaban su profundo dolor. Casi a medianoche el cortejo fúnebre llega a Barranquitas. El historiador Bolívar Pagán escribió La muerte de Muñoz Rivera ocasionó una emocionada explosión de duelo en toda la isla, participando todo el pueblo, todos los partidos y organizaciones gubernamentales, cívicas y sociales del país. Sus funerales tuvieron carácter de apoteosis. El cadáver insepulto recorrió lentamente por diversas ciudades y pueblos, de norte a sur, cruzando montañas y valles por caminos atrechos materialmente alfombrados de flores, seguidos por afligidas muchedumbres en caravanas dorientes. El líder republicano José Celso Barbosa expresó, entre otras cosas, Mi ilustre adversario Luis Muñoz Rivera ha caído herido por la muerte, y todo el país unido ante esta enorme desgracia, solo tiene un corazón para sentir muy hondamente tan terrible golpe y lágrimas que derramar ante el cadáver de tan ilustre Patricio. La historia de quien se cubría con el respeto de su pueblo ante la hora final comenzó en 1859. Nadie podía imaginar entonces que aquel infante, nacido un 17 de julio en Barranquitas, iba a ser el heredero político del fundador del Partido Autonomista en el 1887, don Román Valdoriotti de Castro. Y Muñoz Rivera iba a convertirse en protagonista de la historia y líder indiscutible del país. ¿Quién iba a decir que aquel joven alto, vigoroso de seis pies y profundos ojos verdes, desoyera la oferta de su padre de dedicarse como él, al comercio, con el fin de hacer fortuna? Es el poeta que habitaba en Muñoz Rivera, el que le dicta la ruta a seguir. Muñoz Rivera se deslumbra ante la polémica para Un Palacio, un Caribe, escrita por el poeta y médico José Juan Alberto Padilla, por su apasionada defensa de lo puertorriqueño ante las afrentas del poeta español Manuel del Palacio. Varias décadas más tarde, a los 57 años, a tan solo cuatro meses de su muerte, en 1916, le escribe a la hija del Caribe, Trina Padilla, una entrañable carta en la que le revela su compromiso y deber con el país. Sin embargo, ese regreso a la trinchera literaria a la que hacía alusión a su respetado maestro, fue rasgo indispensable para entender cómo el poeta le dio paso a su vocación periodística. Vocación que cumplió cabalidad cuando Muñoz Rivera escribió cada día un artículo periodístico por 30 años. Combatió el despotismo del gobierno español por 20 años y luego por 18 años, combatió la arbitrariedad asfixiante del gobierno americano. Mariano Abril, periodista y compañero de luchas de Muñoz Rivera, describe el empuje y la fuerza vallazadora del líder desde su juventud. Ciertos míopes se asombran del éxito de Luis Muñoz Rivera. A los 37 años, jefe de un partido. A los 38, jefe de un gobierno y después líder de la opinión pública. Olvidan los míopes que Muñoz Rivera a los 20 forcejeaba en los comicios y en la prensa. A los 25 veía su candidatura proclamada a la deputación provincial. A los 30 fundaba el periódico La Democracia y en breve periodo paseaba las carreteras con la Guardia Civil. Lo apresaban en cárceles de Caguas, Guayama. Desafiaba la cólera de los capitanes generales. Sufría en 100 procesos. Lo encerraban en los calabozos de Ponce. Lo multaban, lo condenaban y no podían rendirle ni doblarle jamás. Tras años de luchas incesantes a finales del siglo XIX, en 1897, logra al fin Muñoz Rivera, como líder del Partido Autonomista, alcanzar la autonomía política plena en el terreno de las libertades constitucionales. Al pactar con el dirigente español Práxides Mateo Sagasta, la Carta Autonómica. En ese gobierno autonómico, Muñoz estaría a cargo del Ministerio de Gracia, Justicia y Gobernación. Pero el 25 de julio de 1898, estalló la Guerra Hispanoamericana y los Estados Unidos invadió a Puerto Rico. Lo que puso fin al gobierno autonómico que apenas estaba en formación. Tras dos años de un gobierno militar, de la ilusión vino el desengaño, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta o Ley Foraker, que organizaba el primer gobierno civil tras la invasión. En la misma, se creaban tres ramas de gobierno, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Pero muchos de esos puestos serían nombrados por el presidente de los Estados Unidos, desde el gobernador hasta los miembros del Tribunal Supremo. Incluso las leyes aprobadas por la legislatura tenían que ser ratificadas por el Congreso de los Estados Unidos. Aquello para Luis Muñoz Rivera fue una afrenta inaceptable. Era evidente que se les imposibilitaba a los puertorriqueños de actuar sobre su propio destino. Y desde las páginas de su periódico La Democracia, el diario de Puerto Rico, no se cansó de repetir la máxima. La fuerza del país está en el país. Queremos que el país dirija los destinos del país. Nos defendemos del poder, si el poder nos humilla. En el momento decisivo, la cobardía es peor que la muerte. Es la deshonra. Los ataques de Luis Muñoz Rivera, desde el periódico La Democracia, contra el régimen militar americano y ante la opresora Leigh Foraker, le trajo enemigos entre las filas del Partido Republicano, que había sido fundado en 1899 por José Celso Barbosa. El ambiente político se caldeó. Ejemplo de ese ambiente peligroso, se dio un 14 de septiembre de 1901, con una hoja suelta, anónima, firmada por el pueblo soberano, dirigida al gobernador americano, en que anunciaba que Luis Muñoz Rivera sería atacado en su casa en la calle Fortaleza, donde en los bajos de ella estaba ubicada su imprenta. Y para abreviar, empezó un tiroteo y llegó la policía, y a quien arrestaron y llevaron a juicio, no a los que fueron a agredir, sino a Muñoz Rivera y a una parte de sus correligionarios. El juicio hizo historia, y el país lo siguió paso a paso. ¿Cómo se llama el procesado? Luis Muñoz Rivera. ¿Qué profesión ejerce? Periodista. ¿Cuántos años tiene? 41. ¿Ha sido procesado alguna vez? 42 veces. ¿Por qué delito? Por defender al débil contra el fuerte, y al oprimido contra el opresor. Por predicar el derecho y la justicia. Y lo interrumpe el presidente. Bueno, bueno, bien, por hacer política. No, señor. Por hacer patria. Defendió Muñoz Rivera desde el Partido Federal el sufragio universal, y propulsaba que se le diera el voto a la mujer. Proser objetó la disposición de la ley Foraker de crear una sola Cámara, rechazó que se impusiera como requisito ser hacendado para votar en las elecciones. Repudió además el patriota, que se le dificultara la inscripción de los electores de su partido en todos los procedimientos. Fue tal la injusticia, la arbitrariedad y el desendaño, que el Partido Federal optó por el retraimiento electoral y su disolución en noviembre de 1900. En 1904, el incansable Proser crea junto a líderes liberales el Partido de la Unión de Puerto Rico. Ya para 1911, Luis Muñoz Rivera sería electo comisionado residente en Washington, en cuyo cargo permanecería hasta 1916. Luego de 18 años de luchas incesantes bajo el dominio americano, como comisionado residente, trabaja para conseguir el Bill Jones en el Congreso de Estados Unidos, que aunque insuficiente, era superior a la opresora ley Foraker. Luis Muñoz Rivera, para demostrar en Washington lo absurdo de la ley Foraker, entre otras cosas expresó en el Congreso, Si alguien hubiera dicho a mis compatriotas que los Estados Unidos, el país de las libertades, iba a regatearle su derecho a construir un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de Puerto Rico, mis compatriotas hubieran se negado a creer tal augurio, considerándolo simplemente insensato. Vivían entonces los puertorriqueños bajo un régimen de amplísimo gobierno propio, discutido y votado por el gobierno español, Sobre la base del sistema parlamentario, que practican todas las nociones europeas, Estados Unidos no debe dar menos. Por la clara defensa de los principios en que creía, por defender los intereses del país, Muñoz Rivera es recibido en Puerto Rico como un héroe, pero ya la enfermedad lo había herido mortalmente. Meses más tarde, en su lecho de muerte, rodeado por su hijo Luis Muñoz Marín, su heredero político, Antonio Rafael Barceló, el doctor Anton Georgi, Silvestre Feijóo, José Ruiz Soler, Epifanio Fernández Fanga, expresó, Yo me muero, pero el porvenir de nuestro pueblo ha comenzado a dibujarse en el horizonte. 35 años más tarde, bajo el liderato de su hijo Luis Muñoz Marín, es que se logra la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y sigue todavía en el horizonte, las ansias de alcanzar mayores poderes de gobierno propio, estadounidista puertorriqueño. Luis Muñoz Rivera, retrato en versos, su digna e infatigable lucha. No caeré, mas si caigo, entre el estruendo rodaré bendiciendo la causa en que fundí mi vida entera. Vuelta siempre la faz de mi pasado, y como buen soldado, envuelta en un girón de mi bandera.